... Bueno, para elaborar la esencia de Cerato, lo primero que vamos a hacer va a ser llenar un bol de cristal, ha de ser un cristal fino, muy grueso, que no tenga ninguna marca en el margen, ninguna figura que pueda distorsionar la entrada de la luz. Limpiamos el cristal para que no haya ninguna impureza. Y entonces llenamos de agua, no hasta el borde, porque nos será más fácil así poder recoger las flores sin que el agua nos caiga y tengamos problemas, en este sentido. Entonces con unas tijeras, que tienen que ser tijeras, cualquier tijera sirve, pero lo importante es que una tijera se utiliza para una especie, no se utilice después para otra especie. Eso sería algo que mezclaría la energía de las esencias y no es algo correcto. Siempre tienen que ser tijeras que se hayan hervido, con lo cual lo del tema quiere decir que está estéril, y al mismo tiempo, pues eso que os comentaba, diríamos que una tijera para cada especie. Entonces procedimos a cortar. En este caso, lo que cortaremos será no solamente una flor, porque como podréis ver, hay varias flores juntas, pero forman una cabezuela. Esta cabezuela que se llama, bueno, es una inflorescencia, varias flores juntas, cortaremos por debajo de la inflorescencia y lo importante también en cualquier elaboración de esencias es nunca, nunca tocar con las manos. Es decir, la esencia tiene que ser pura de la planta, sin nuestro contacto, sin nuestra presencia, más que para sujetar el bol y cortar la flor. Las flores tampoco sirven cualquiera. Lo importante es que en el momento en que nosotros cortemos, la flor esté abierta, sea una flor perfecta, que no esté comida por ningún animal, que no tenga ningún problema a nivel de forma, de geometría, que esté entera, y a partir de aquí, pues ya podemos ir cortando las que necesitemos hasta llenar toda la superficie del agua. No tiene que ser mucha cantidad en el fondo, pero sí en la superficie. El sol lo que hará será transmitir la energía de la planta al agua, con lo cual tiene que estar toda el agua a rebosar de flores por arriba. Jordi, es también importante que la flor sea original, que no se traten de híbridos, ¿no? Correcto. ¿Correcto? Correcto, sí. Para garantizar la pureza de cualquier esencia que fabriquemos, que preparemos, lo importante es saber qué especie estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Cerato, hay varias especies muy afines, muy parecidas, que nos pueden llevar a confusión, que no tendrían la misma fuerza ni la misma energía, con lo cual tendríamos problemas a la hora de administrar su esencia. No podríamos decir que se trata de la misma. Aunque a veces hay gente que por dos conocimientos puede llegar a hacerlo, ¿no? Por eso es importante tener muy clara la especie, que tiene que ser la misma que encontró Bach. En este caso se trata de Ceratostigma wilmotiana, que es el nombre científico que Bach, bueno, es la esencia que encontró Bach. Exacto, Jordi. Y si efectivamente no se cumple que la persona que hace, que quiera por iniciativa propia hacer la elaboración de la esencia, ¿qué pasa si no es la planta original? ¿Qué puede producir? Bueno, si es una planta muy parecida, seguramente los efectos serán también muy parecidos, pero no los mismos, no idénticos. Si la planta es muy distinta, tendrá otros efectos que la persona misma que prepara no sabrá, seguramente. Con lo cual estaremos dando a nuestro paciente, o tomando ellos mismos una esencia con la cual no podrán saber sus efectos secundarios que pueda tener, o lo que sea, ¿no? La planta de Bach, si es la especie concreta, sabemos muy bien tipológicamente para qué sirve, a qué personas va dedicado. O sea, que no hay problema en ese sentido. Y es muy importante lo que decía esto, sí, contra la especie adecuada. Jordi, como butánico y como conoces bastante bien la asignatura de las flores, puedes hacernos una analogía entre la asignatura de la planta de serato y la personalidad. Sabemos que es una personalidad, el serato, bastante dispersa, una persona, bueno, que tiene una grande falta de confianza, una persona bastante indecisa. ¿Puedes hacernos una referencia donde se puede mirar esto en la planta en sí misma? Sí, sí, perfecto. Si me acompañáis. En el caso de serato, si os fijáis un poquito, el tallo es lo que se puede decir que se parece a la estructura de la personalidad en una persona. Hacemos la comparación. Básicamente podríamos decir que las raíces trabajan los aspectos inconscientes de la persona, el tallo trabaja lo que es la personalidad, las hojas trabajan las relaciones con los demás y con el mundo, las flores son la parte positiva, la virtud, y los frutos serían las ideas y pensamientos que se acaban concretando. En este caso, si nos fijamos en la asignatura de serato, veremos que su tallo no es recto, sino que es oscilante. Crece hora a un lado, hora a otro, hora a un lado, hora a otro. Igual que la personalidad de la persona. Exactamente. La persona es muy cambiante. Y si os fijáis también, veréis que los puntos en donde hay el cambio de dirección del tallo coinciden con el nacimiento de una hoja. Como decíamos que las hojas son las relaciones con los demás, quiere decir que son personas muy influenciables por los demás y que su personalidad y sus decisiones hacia la vida cambian en función de cómo les... De las personas que le aparecen por delante, por cada flor, por cada hoja, por cada persona que le aparece un cambio de decisión. Y eso nos dice que es una persona muy dispersa, muy cambiante, con una débil fortaleza en su propia intuición, no confía en sí mismo ni en su intuición y depende de los demás. Y eso todo nos lo dice un poco la planta. También tiene el detalle un poco rojo, que nos indica gran energía, son personas con mucha energía, hacen muchas cosas al mismo tiempo, pero el problema es que a veces no terminan ninguna. Claro, porque no la focalizan en una sola. Correcto. Y por suerte la flor hace lo contrario. Si os fijáis en la flor, si os permitís, os la acerco un poquito. La flor tiene el color azul. El color azul es un color relacionado con la mente, es un color relacionado con la capacidad de concentración y además tiene unos pétalos, si os fijáis, en forma triangular y dirigidos hacia adentro. Con lo cual nos está diciendo que la energía de la flor es hacia el interior, es hacia uno mismo. O sea, cerato tiene mucha energía, pero le falta concretar, le falta centrarla en sí mismo. La flor nos da esta virtud, esta capacidad, su esencia nos da esta capacidad. En realidad, cerato tiene una gran intuición, lo que pasa es que no confía en ella, pero sí que la tiene. Quizás incluso más que muchas otras personas, simplemente no confía, confía más en lo externo que en lo interior. Bueno, vamos entonces a ver la elaboración. Es importante el cariño y el amor con que se recogen las plantas, ¿verdad, Jordi? Porque es una dádiva de la naturaleza y, bueno, es una cuestión de respeto, ¿no? Por ese mismo regalo que nos da poder trabajar nuestras emociones con estas flores. Sí, estoy muy de acuerdo, Artur. Yo creo que lo que nos permite la elaboración de esencias es algo casi, yo no diría que mágico, pero es algo que nos muestra que de hecho todos somos uno, ¿no? Las virtudes de la persona y las virtudes de la planta son una misma cosa, las virtudes y los defectos también son una misma cosa y podemos trabajarlos con las esencias, ¿no? Eso es algo que hasta que Bach no nos lo recordó, pues no sabíamos, ¿no? Y es un don, es un don. Así que tenemos que agradecer. Yo creo que siempre hay que tomar las flores con agradecimiento porque nos van a dar una posibilidad de evolución y de mejora. Además, porque esa propia vibración es transmitida al agua donde va a ser elaborada la esencia, con lo cual eso va a ser transmitido también a quien la tome y el efecto es otro. Sí, seguro. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que recordar aquí que el poder de las esencias no se trata de una cuestión fitoquímica, sino realmente se trata de la vibración de la planta que es transmitida al agua de forma que se trata de energía líquida de lo que vamos a sacar. Bueno, el proceso que estamos asistiendo aquí de elaboración de serato es el proceso de solarización. Este proceso consiste en que se coloquen las flores en el bol, en el agua, en la superficie del agua durante tres o cuatro horas aproximadamente de forma que el sol y que sigue al sol de forma que impregne el agua donde están con la energía sutil, con la vibración de la flor. Cuando ya hemos llenado completamente la superficie del bol con el agua y las flores, terminamos de llenar el recipiente con más agua hasta casi el margen del mismo. Y entonces lo más importante, lo que decía antes Artur, tienen que ponerse al sol y estarse en el sol durante tres o cuatro horas. Cada especie tiene su característica distinta. En este caso, cerato, y como ya estamos en inicios de otoño, quizá nos convendría más dejarlo cuatro horitas. Y lo llegamos al sol en un sitio donde sepamos que no va en ningún momento a ver ninguna sombra. Recordemos lo que el Dr. Bach nos ha dejado escrito sobre cerato. Para quienes no tienen suficiente confianza en sí mismos para tomar sus propias decisiones, constantemente buscan el consejo de los demás y con frecuencia son mal aconsejados. Realmente, las personas cerato suelen dejar a sus amigos locos por su demanda constante de aprobación, consejos o por la confirmación de decisiones tomadas. Además, una simple confirmación para la persona cerato no es suficiente. La cuestiona y sigue buscando más y más opiniones a poder ser de alguien que sea una referencia en el tema en cuestión, alguien que sea una autoridad, pero aún así nunca se queda tranquilo con la respuesta. Bueno, pasadas las cuatro horas de estar las flores en el bol con el agua, vamos a proceder a filtrar el agua con las flores y para lo que es lo que se llama la botella de stock. Sí. ¿Correcto? Correcto. Bueno, sería, habría que hacer una pequeña aclaración antes, que es un tema que he olvidado de comentar en el momento anterior y para mí es muy importante porque sucede siempre que elaboramos esencias y es que cuando tienes las flores en el agua cae un insecto. ¿Qué hacemos? Lo que mucha gente haría sería con las manos o con los dedos, primera sensación, tomar al insecto y sacarlo. Pues eso sería un error porque estaríamos terminando con la pureza de la esencia. Tenemos que cortar con las mismas tijeras que antes, una pequeña ramita de la misma planta y con esa ramita sacamos el insecto de los insectos que vayan cayendo. Por eso, durante las cuatro horas, la persona que elabora la esencia tiene que estar en el lugar presente, a una cierta distancia para respetar el proceso energético, pero ir mirando y evaluando que no caigan insectos, controlando que no haya impurezas, hojas de otros árboles que caigan, lo que sea. Y si caen, pues con la misma ramita sacarlos. Una vez, como decía Arturo, lo tenemos, tenemos que filtrar. Este filtraje nos permitirá obtener la tintura madre. Que se mezclará después con la misma cantidad en alcohol, en brandy. Cuando ya tenemos la tintura madre en la botella filtrada, le ponemos la igual cantidad de la que tenemos de tintura madre, le ponemos de un brandy que para ser interesante tiene que ser ecológico. Tenemos entonces aquí el frasco de la tintura madre, que es llamada también la primera dilución y que a partir de aquí. Y que a partir de aquí se verten en las botellitas que conocemos en el mercado como botellas de stock, donde se extraen dos gotas y se mezclan con la restante cantidad, se llenan esas mismas botellas con brandy. que es llamada la segunda dilución antes de la prescripción de las flores. ¿Y la prescripción sería la tercera dilución? Exacto. Con lo cual tenemos un remedio altamente potente con muy poca cantidad. Y de muy bajo coste también. Y de muy bajo coste de elaboración. Porque imagínese, simplemente este frasquito de 60 mililitros dará para cientos de botellitas de stock. Sí, correcto. Gracias. El doctor Bach para elaborar las esencias creó dos procesos. Uno es el que hemos visto ahora, el proceso de solarización, y creó para las 19 últimas flores el proceso de evolución. Es una forma distinta de elaborar las esencias. Se trata de hervirlas en una cacerola que aquí también lo vamos a ver. Que Jordi pasará a explicar ahora una parte. Las esencias y la forma de elaborar es casi casi igual que la del método de solarización. La única diferencia es que en lugar de estarse cuatro horas en el sol se pasan unos 20 o 30 minutos en el agua hirviendo las flores. Pero todo el proceso de cortado del día que tiene que ser luminoso, de que si tiene que caer algún insecto también dentro del proceso se tiene que sacar con un bastón de la misma planta. Todo el proceso que hemos antes contado se respeta igual. La única diferencia es la ebullición de la esencia. Con lo cual tenemos una especie de tisana que después tiene que ser filtrada igualmente y mezclada 50% con brandy como hemos hecho con la solarización. Vamos a pasar a elaborar. ¡Suscríbete! 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 con las plantas y con el agua de manancial y vamos a dejar ahora hervir durante 30 minutos aproximadamente el tiempo de hervor variará en función de la esencia, en este caso estamos haciendo un poquito de trampa porque cerato es una flor que se prepara únicamente por solarización, pero para que podáis ver la elaboración del mismo proceso, pues hacemos la ebullición de cerato las 19 segundas plantas que elaboró Bach, que las hizo por ebullición como decía Artur pues tardan entre 20 y 30 minutos, podríamos decir que 20 minutos las flores más suaves más frágiles y las flores de árboles más resistentes como larch o pine que son con más corteza y más fuertes, estarían en el orden de los 30 minutos más o menos también es importante en este método que no se utilice cualquier cacerola la cacerola tiene que estar por dentro esmaltada de blanco de cerámica, es un esmaltado cerámico que permite que haya una mejor conexión energética, no sirve metales tal cual puros ni tampoco barro porque llevan aluminios y otros productos que no nos interesan también aquí siempre que las flores estén flotando en la superficie del agua se deberán sumergir con una con una ramita de la propia planta de forma que al hervir el agua puede captar toda la energía de la flor una vez hervida la planta vamos ahora a proceder al filtrado del agua y así preparar lo que se llama la tintura madre se mezclará la misma cantidad del agua hervida con brandy como conservante es también a la tintura madre que se le puede llamar de la primera dilución a partir de este frasquito que contiene la tintura madre se verterán también dos gotas en un frasco de 30 mililitros al cual se añaden los 30 mililitros de brandy como conservante igual como se ha elaborado en el proceso de solarización y se obtienen así las botellitas de stock que vemos a la venta en el mercado